Te imaginas un mundo perfecto En el que eres esclavo de tu felicidad Donde la inteligencia es sinónimo de estatus Donde la inteligencia es sinónimo de estatus Y la única opción es ser parte del sistema Donde la inteligencia es sinónimo de estatus La Reserva A unos gramos de la felicidad La Reserva 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 Gracias.